Sean todos muy bienvenidos al canal En Nombre de Jesús. En el video de hoy, prepárense para vivir una transformación completa en su vida en solo 10 minutos. Permitan que la presencia de Dios entre en su corazón y sientan el poder del cambio, del milagro y de la paz que Él ofrece. Hoy están a punto de recibir una bendición secreta, una bendición que puede transformar todo a su alrededor. Si es tu primera vez visitando nuestro canal, te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des like a este video, lo compartas y comentes, ya que así estarás ayudando a difundir la Palabra de Dios. Difundir la Palabra de Dios es un acto de amor, de evangelización y también un acto de caridad. Si puedes, hazte miembro del canal en nombre de Jesús. Solo haz clic aquí abajo en hazte miembro. Cierra los ojos por un momento. Imagina tus problemas desapareciendo, uno por uno, como nubes que se disipan en el cielo después de una tormenta. Siente tu cuenta bancaria crecer, no solo en números, sino en bendiciones que desbordan en tu vida. Cree que lo imposible puede hacerse posible, porque el Dios a quien servimos es el Dios de los milagros, ayer, hoy y para siempre. Escucha hasta el final de este video, ya que a lo largo de este viaje serás invitado a participar en algo grandioso. Siempre que sientas que algo resonó profundamente en tu corazón, comenta aquí, Este simple gesto será una confirmación de que estás recibiendo las bendiciones que el Señor preparó para tu vida. Imagina por un instante una tormenta en medio del océano. Las olas golpean fuerte, el viento sopla con furia, y parece que todo va a naufragar. Así, muchas veces es nuestra vida cuando enfrentamos crisis, ya sea en nuestras finanzas, relaciones o en nuestra propia fe. Pero, así como Jesús calmó la tormenta con una palabra, Él está contigo en cada momento de turbulencia. Él está a tu lado, y con una sola palabra puede traer paz y tranquilidad al caos que enfrentas. Puede ser difícil mantener la fe cuando las cuentas están acumuladas, cuando la presión financiera parece insoportable, pero estoy aquí para recordarte una verdad eterna. Dios tiene un plan perfecto para ti. Incluso cuando todo parece desmoronarse, Él está trabajando a tu favor. Él transforma lo imposible en posible. Nunca lo olvides. El Dios de los milagros aún hace milagros hoy y quiere operar un milagro en tu vida. Ya has intentado resolverlo todo por tu cuenta, ¿verdad? Has luchado contra las mareas, tratando de mantener las cosas a flote, pero a veces, lo que Dios nos pide es que hagamos una pausa. Que respiremos profundamente y confiemos más en Él. Mateo 11, verso 28 nos recuerda. Esta es la invitación de Jesús para ti ahora. Él quiere que dejes de cargar este peso solo. Él quiere que descanses en sus brazos y confíes en que Él está en control de todas las cosas. Puedes estar pasando por una crisis financiera que parece imposible de resolver. Las deudas pueden estar acumulándose y la esperanza puede estar desvaneciéndose. Pero déjame decirte algo. Dios no es solo el Dios de tu pasado o de tu futuro. Él es el Dios de la ahora y está trabajando en el presente para cambiar tu situación. Muchas veces, Él nos da herramientas simples, como devocionales, para ayudarnos a restaurar nuestras finanzas y prosperar. Si quieres experimentar esa prosperidad en tu vida, quiero invitarte a orar conmigo al final de este video. En esta oración descubrirás cómo desbloquear la verdadera libertad financiera, aquella que viene cuando ponemos nuestra confianza total en Dios y dejamos de luchar solos. Más allá del dinero, la prosperidad que Dios ofrece va mucho más allá. Abarca paz, salud, armonía en tu hogar y en tus relaciones. Eso es lo que Él desea para ti, una vida abundante en todos los sentidos. Mientras reflexionas sobre estas palabras, pregúntate, ¿estoy realmente confiando en Dios o estoy tratando de resolverlo todo por mi cuenta? El verdadero descanso está en entregar todas tus preocupaciones a Él. Cuando haces eso, sucede algo milagroso. El peso que llevas se vuelve más liviano y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, invade tu alma. La prosperidad que Dios tiene para ti comienza aquí, con tu fe. No se trata solo de dinero o bienes materiales, sino de una vida completa y plena. Dios quiere verte prosperar en todas las áreas. En tus emociones, en tus relaciones, en tu salud y sí, también en tus finanzas. Pero la clave para todo esto está en tu confianza en Él. Mientras cerramos este video, te invito a hacer una pausa ahora mismo. Respira profundamente. Entrega a Dios todas tus cargas, todas tus preocupaciones. Confía en que Él está en control. Siente su presencia llenando cada rincón de tu vida, trayendo la certeza de que con Dios a tu lado no hay tormenta que no puedas enfrentar. Ahora, hermanos y hermanas, con el corazón abierto y lleno de fe, unámonos en oración, confiando plenamente en la presencia de Dios, que desea derramar sobre nosotros una prosperidad que va más allá de lo material, trayendo paz, salud y armonía en cada área de nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, en este momento me coloco en tu presencia con el corazón humilde y confiado. Sé que tú eres el Dios de los milagros, el Dios que transforma lo imposible en posible. Y por eso te entrego todas mis preocupaciones, todas mis luchas y dificultades. Padre amado, reconozco que muchas veces intenté resolverlo todo por mis propias fuerzas, pero hoy elijo confiar completamente en ti. Confío en que tú tienes el control de todas las áreas de mi vida, en mis finanzas, en mi salud, en mis relaciones y, sobre todo, en mi paz interior. Te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo venga sobre mí, desbloqueando la verdadera libertad financiera, no solo en términos materiales, sino en una prosperidad que desborde en paz, armonía y alegría. Que tú bendigas mi hogar, traigas salud para mí y para los míos, y hagas que cada aspecto de mi vida sea abundante conforme a tu voluntad perfecta. Padre, creo que tú deseas lo mejor para mí. Creo que la prosperidad que viene de ti es mucho más que riquezas. Es una vida plena, guiada por tu mano poderosa. Por eso, te entrego ahora todas mis preocupaciones financieras, todos mis miedos e inseguridades. Confío en que tú ya estás actuando, preparando el camino para que pueda vivir la vida abundante que Jesús prometió. Hoy, acepto esta bendición sobre mi vida. Recibo tu paz, tu salud, tu amor y tu provisión en todas las áreas. Sé que tú estás conmigo en cada paso y con fe declaro, mi vida está en tus manos y en ella no faltará nada, porque tú eres mi pastor. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias por enseñarme a confiar en ti y por guiarme en el camino de la verdadera prosperidad. Que así sea, en nombre de Jesús. Amén. Comenta ahora, Yo recibo mi Padre y activa esta bendición sobre tu vida. No estás solo. Jesús está contigo hoy y siempre, guiando cada paso de tu camino. Que Dios te bendiga abundantemente y que la verdadera prosperidad, la paz, la salud y la alegría desborden tu vida.